Bien, ya estamos de vuelta. Por falta de quórum, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial que buscaba reponer el proyecto de ley sobre la obligatoriedad del kinder. Desde el gobierno acusaron intereses personales de los parlamentarios al no apoyar esta iniciativa, que por lo demás ya queda descartada, no continúa con su trámite. Queremos ahondar en este tema, estamos en contacto con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro? Gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días, Sebastián. Muy bien, muchas gracias. Ministro, bueno, ayer este proyecto termina su tramitación, ya no se puede reponer después del rechazo a este veto y de esa manera se cierra la discusión sobre este tema. Primero, ¿qué le parecen los argumentos que se han dado para rechazar este proyecto, ministro? Me parece lamentable tanto el hecho mismo del rechazo por parte de la oposición como los argumentos que han dado para tratar de justificar ese rechazo. Este es un proyecto que va al corazón de lo que el sistema educacional necesita, hacernos cargo de la educación parvularia porque es ahí donde se pueden efectivamente cerrar las brechas de aprendizaje y es un nivel fundamental para que todos los niños tengan las mismas oportunidades de desarrollo. En ese sentido, este proyecto que recordemos viene de una reforma constitucional que se había aprobado por unanimidad en el año 2013. Se hace cargo de compromisos internacionales de nuestro país que apuntan a tener al menos un año de educación parvularia gratuita y obligatoria. Y que además responden a lo que toda la evidencia señala con un absoluto consenso de lo fundamental que es ese nivel para el desarrollo integral de estos niños, lamentablemente fue rechazado con votos de la oposición, con argumentos inentendibles a estas alturas. El veto se hacía cargo de todos y cada uno de las observaciones que se habían planteado. Y por lo tanto no vemos por qué lo rechazaron y por eso no queda más que concluir que es un tema centralmente político, totalmente alejado de lo que los niños necesitan. Ministro, abordemos algunos de esos puntos. Una de las críticas tenía que ver, por ejemplo, con la cobertura que ya supera el 90% a este nivel y que por lo tanto lo que buscaba en realidad era o apuntaba a un grupo bastante más pequeño de los alumnos que potencialmente podían acceder efectivamente al kinder y se hacía bajo ciertas lógicas de mercado, ha dicho por ejemplo la candidata presidencial Jasna Proboste. ¿Qué dice usted sobre esos puntos? A ver, lo primero, nosotros tenemos en kinder una cobertura que es efectivamente importante y eso es muy positivo, significa que todos los niños tienen la oportunidad de acceder a este nivel. Y tenemos también una alta matrícula. El punto está en que esa matrícula es casi plena en los niveles socioeconómicos más altos y baja en los sectores de niveles socioeconómicos más bajos. Y además tenemos un problema de asistencia que es muy serio. El 66% de los niños de kinder tiene inasistencia crónica, es decir, faltan más de 20 días en un año. Por eso es que apuntar a que los niños se matriculen y además asistan es tan importante. En cuanto a las supuestas lógicas de mercado que estarían detrás de este proyecto, bueno, nada más contrario a la realidad. Este proyecto no modifica en nada la estructura del sistema que hoy día tenemos. Al contrario, lo que hace es que le incorpora más recursos, cosa que creemos debe haber sido bien recibida por todos los sectores. Pero no modifica en nada la estructura. La senadora Proboste hablaba de que esto abría la puerta al lucro. Eso es falso. El proyecto no modifica en nada lo que ya sabemos que es la realidad en Chile y es que el sistema educativo, tanto parvulario como escolar, tiene que organizarse como persona jurídica sin fines de lucro. Eso no se altera en nada en el proyecto. Por lo tanto, esos argumentos no tienen ninguna cabida. Ministro, respecto a los recursos, ahí hay otro punto también de crítica que tiene que ver con que no se haría cargo este proyecto de las deficiencias que tiene el nivel de educación a nivel de kinder, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura, de los recursos, de las condiciones en definitiva en las que se entrega la educación a estos niveles. Otro de los puntos que planteó, por ejemplo, Javiera Martínez, una de las coordinadoras del programa de Gabriel Boric. ¿Qué responde usted frente a ese punto? Primero, una cosa muy curiosa. El diputado Boric votó a favor de este proyecto originalmente y luego, una vez que el proyecto se mejoró, votó en contra. Creo que sería muy interesante preguntarle por qué cambió de actitud. Pero respecto al tema de fondo, el proyecto, el veto, duplicó los recursos asociados a esta iniciativa, precisamente para asegurar que donde hubiesen carencias de infraestructura, estas pudiesen resolverse. Además, se abría una línea presupuestaria a futuro para ir complementándose recursos cada vez que fuese necesario. Otro punto, para ir despejando dudas, que se planteó es que algunos decían que esto era una barrera de ingreso para los alumnos a la educación básica. El proyecto expresamente despejaba esa duda y señala con absoluta precisión que si por cualquier motivo un niño no podía o no accedía a kinder, entraba luego directamente a primero básico y ahí lo que había que hacer era un diagnóstico y una nivelación. Pero bajo ningún punto de vista se le ponía una barrera de ingreso al sistema educacional. Todas las dudas fueron despejadas, Sebastián. Por eso es que es tan lamentable lo que ha pasado. Porque lo que vemos hoy día es que son razones... De hecho, hoy día lo comentan varios deputados. Es que no era el momento porque están las elecciones. Esos no son argumentos válidos cuando hablamos de política centrada en los niños y en un nivel tan importante como es la educación parvularia. Ministro, y desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que ocurre ahora que se ha rechazado el proyecto con esa parte de los menores que asisten a kinder que no está yendo hoy día a la sala de clases? Con ese porcentaje de cobertura que faltaba por alcanzar. ¿Qué pasa en la práctica con ellos? Claro. Bueno, en la práctica nosotros seguimos con una agenda robusta centrada en la educación parvularia. Por supuesto que seguiremos impulsando políticas y medidas para que la mayor cantidad de niños se matricule y asista. Sobre eso seguimos trabajando. Tenemos otros proyectos de ley que son muy importantes, como el que da gratuidad a los jardines infantiles, que lamentablemente también está bloqueada su tramitación en el Senado. Vamos a seguir con esa robusta agenda de educación parvularia. Respecto al proyecto, en términos concretos, este proyecto ya formalmente tiene que ser votado en el Senado, pero lo que se vota es prácticamente nada porque ya fue rechazado, ¿cierto? E insisto, acá hay dos elementos. La política pública de este gobierno centrada en la educación parvularia, que no se frena y al contrario insistiremos en ella con mucha fuerza. Y por otro, el efecto político que tiene el rechazo del proyecto. Porque yo quiero ser muy enfático en esto. Los parlamentarios, cada vez que les preguntan sobre qué es lo que hay que hacer en educación en Chile, dicen lo más importante es la educación parvularia. Tienen una oportunidad de manifestar esa opinión con su voto y le dan la espalda a los niños rechazando las iniciativas. Ministro, ¿qué efecto ha tenido, para darle otro contexto a esta discusión, la pandemia desde el punto de vista de la asistencia de los menores que están en kinder en el año 2020? ¿Cuál fue el efecto que tuvo en inasistencia precisamente la crisis sanitaria? Bueno, ha tenido un efecto ciertamente grave a todo nivel, como lo hemos conversado varias veces, pero muy particularmente en el mundo de la educación parvularia porque la asistencia a esos niveles ciertamente se redujo con mucha fuerza. Y no solo la asistencia. Vemos, por ejemplo, como los índices de deserción en kinder aumentaron mucho más que en el resto de los niveles. La deserción en kinder aumentó en un 130%. Prácticamente se duplicó en relación al resto de los niveles y eso obviamente nos preocupa. La obligatoriedad del kinder apuntaba también en esa dirección, a dar una señal fuerte, tanto desde el punto de vista del Estado y su compromiso con la educación parvularia, como también desde hacia los padres, de lo importante que es este nivel. Hay que generar un cambio cultural. Los papás que no llevan a sus hijos a la educación parvularia declaran que no lo hacen porque no lo consideran necesario, porque creen que sus hijos están mejor cuidados en el hogar. Y por tanto eso lo que manifiesta es que no aprecian el aporte formativo de la educación parvularia para el bienestar de sus niños. Eso es lo que creemos que tenemos que insistir. Este proyecto iba en esa dirección, pero obviamente la política pública desde el Ministerio de Educación seguirá marcando esa pauta. Bien, Ministro Figueroa, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable.